Gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por lo que hiciste por mí. Vamos, dile. Por lo que hiciste por mí. Vamos, díselo. Por lo que haces por mí, por lo que harás por mí. Gracias, Señor. Por lo que has hecho por mí. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás por nosotros, Señor. Hoy hemos venido, Señor, a darte las gracias. A demostrarte con nuestra presencia que Tú eres lo principal en nuestras vidas, Señor. Hemos puesto a un lado nuestro trabajo, nuestro tiempo personal, nuestro tiempo con la familia para venir a adorarte, Señor. Porque Tú eres lo primero en nuestra vida. Tú eres el único que nos ha podido cambiar y el que nos sigue cambiando, Señor. El que nos lleva a ser mejores. El que nos ha dado todo para que podamos disfrutarlo, Señor. Te damos las gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás por nosotros. Te damos la gloria a Ti, Señor. Y esta tarde yo te pido, Señor, humildemente que me uses como un instrumento, Señor. Señor, que las bocas, que de mi boca salgan, Señor, Tus palabras. Que sean Tus palabras las que salgan de mi boca, Señor. Que sean las escrituras que veamos las que Tú quieres que esta tarde sean leídas. Porque solamente Tu palabra, Señor, es la que nos cambia. Tu palabra es la que nos transforma. No soy lo que yo digo, Señor, sino Tu palabra. Tu palabra es la que causa ese cambio en nosotros, Señor. Y te damos tantas gracias por permitirnos esta tarde estar aquí. A Ti sea la gloria y a Ti sea la honra, Señor. En el nombre de Tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte Amén. ¿Qué les parece si dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué les parece si antes de tomar su lugar, no saludan a alguien que no haya venido con ustedes? Díganle qué bueno que estás aquí, qué gusto de verte. Qué gusto que hayas decidido este domingo venir a la Casa del Señor. De igual manera, saludamos a los que se conectan por Internet. Gracias por conectarse por Internet, como cada domingo a la una y media. Y, pues, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con la Palabra de Dios. Amén. Antes que todo, quisiera hacerles presente el saludo de parte de Pastor Ana. Ella está ahorita en el Wisdom Center. Como ustedes saben, ella estará primeramente, Dios con nosotros, el martes. Y nosotros llegamos de África el viernes. Estuvimos por allá semana y media, gracias a Dios. Estuvimos visitando Nigeria, que es un país que, gracias al Dr. May Murdoch, ha abierto las puertas a Pastor Ana. Y es increíble que cuando estemos ahí, siempre que escuchan a Pastor Ana, dicen, es como si estuviéramos escuchando al Dr. May Murdoch. Y eso me da a mí mucho orgullo. Obviamente, Pastor Ana es nuestro pastor. Y saber que hay iglesias tan grandes como las que hemos estado visitando, que la honran y que la ven como alguien que tiene algo que enseñarles, es de gran privilegio para nosotros. Amén. Estuvimos semana y media en diferentes ciudades. Estuvimos visitando dos iglesias. Una que fue la que nos invitó. La otra, cuando se enteró que estábamos ahí, tenían ellos un seminario. No sé cómo se dice seminario. Bueno, tenían 12 días de gloria, le llaman ellos. Y pues nada más para que se den cuenta quiénes estaban ahí. Estaba el dueño de Daystar, ¿cómo se llama? Este señor, este, Marcos Lam. Estaba ahí, estaba enseñando esa iglesia. Estaba el pastor Crefo Dollar. No sé si lo conocen. Estaban otros pastores grandes de Nigeria. Y pues nosotros llegamos con la intención de escuchar, de aprender, ya que nos dijeron, pues ya que están en Nigeria, pasen por aquí, por la ciudad. No se pueden ir directamente a Estados Unidos. Pasen por acá. Queremos visitarlos, queremos verlos. Y llegando a esa ciudad, le dicen a Pastor Ana, queremos que hables esta noche. Creo que salimos de una ciudad a las 8 de la mañana. Estuvimos al aeropuerto hasta las 11. Nuestro avión salió a las 12. Llegamos a esa ciudad como a las 2 de la tarde. Y a ella le tocaba predicar a las 5 de la tarde. Yo admiro mucho a Pastor Ana porque si a mí me dicen en 3 horas predica, yo me desmayo. Y sobre todo delante de miles de personas. Pero ella tiene una unción que solo Dios se la puede haber dado. Y nos alistamos, nos preparamos y estuvo ella delante de la iglesia. La gente contenta, la gente feliz. No sé si ustedes han visto en Facebook las fotos, los comentarios. Pero es un gran orgullo para mí como esposo y como hijo espiritual. Aunque no lo crean, es un poquito difícil decirlo. Pero Pastor Ana, antes de ser mi esposa, es mi pastor. Entonces, a algunos como que no les cuadra, ¿no? O sea, Pastor Arturo es su esposa, pero antes es su pastor. Pues así es. Y el Obispo Saúl un día me dijo, yo ahorita le quito todos los problemas que tenga. Cuando Pastor Ana habla, no es su esposa, es su pastor. Porque yo le dije a Pastor, al Obispo Saúl, ¿cómo sé que me está dando mi esposa o me está dando mi pastor? Me dijo, bien fácil, Arturo. Tu pastor es la que siempre está dando. Entonces, yo le doy gracias a Dios por la vida de Pastor Ana. Y recuerden que ella estará aquí, primeramente Dios, el martes a las seis y media. Amén. Y algo que vimos en Nigeria, o mejor dicho, algo que enseñó Pastor Ana. Y a mí me causó mucha impresión. Yo quisiera comenzar este servicio viendo esta escritura. El tema de hoy se llama Raíces Profundas. Raíces Profundas. ¿Por qué Raíces Profundas? Porque todos nosotros debemos de considerarnos árboles plantados por el Señor. Y de esa manera debemos tener raíces profundas donde nos encontremos. Pero quisiera que antes comencemos con esta escritura que Pastor Ana lo enseñó en Nigeria. Y yo me quedé sorprendido porque nunca lo había leído. Lamentablemente, en ninguna traducción en español lo dice tan claramente como la traducción en inglés. Pero primero, si me acompañas en la pantalla, Amandita, por favor, a Efesios 4, del 11 al 16. Y dame la traducción en lenguaje actual. Aunque no lo dice exactamente como lo dice en la traducción en inglés. Y ninguna traducción en español lo dice. Tal vez por eso no nos hemos dado cuenta de lo rico de esta escritura. Digan gracias a Dios por otras traducciones. Ustedes saben que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia no fue escrita en inglés. La Biblia fue escrita en un idioma que ya no se usa. O un idioma que nosotros no conocemos. A no ser que alguno de ustedes sepa aquí el hebreo o el arameo. Pero la Biblia fue escrita en un idioma que no usamos nosotros. Entonces, para poder entender bien la Biblia, no estamos leyendo diferentes Biblias. Estamos leyendo diferentes traducciones. ¿Por qué? Porque al leer diferentes traducciones, nos ayuda a entender más lo que la Biblia nos quiere decir. Si me das un compare en el 11, por favor. Vamos a leer esto porque hoy vine, hoy estaba escuchando a Pastor Ana en la mañana. No sé si algunos de ustedes la pudieron escuchar. Estuve enseñando en el Winston Center. Y esto lo enseñó en África. Y yo quedé sorprendido. Y espero que ustedes hoy también lo tomen de esa manera. No como una pedrada, como dice Pastor Ana. Sino como algo que quisiera que hoy salgamos entendiéndolo. Para poder obtener el resultado que podemos obtener. Si a ustedes les dicen o les dan algo, pero ustedes no conocen o no saben para qué sirve eso. Muy probablemente no les saquen el beneficio que eso que les dan tiene. Dice así. Les voy a leer algunas traducciones en español para que vean el contraste con la traducción en inglés. La traducción, la BLA 95 dice. ¿Y dónde están sus dones? Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. La BLPH dice. Él es quien a unos ha hecho apóstoles, a otros profetas y a otros anunciadores. La siguiente. Y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores. Muchos de nosotros ya hemos leído esa escritura. Nos está diciendo que en la iglesia hay apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. La siguiente en español, por favor. Él constituyó a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelizadores, a otros como pastores y doctores. El que sigue, por favor. Y él mismo dio unos apóstoles, a otros profetas, a otros. Ok. Ahora, si me llevas, no sé si en esa, ahí donde estamos, hay, Amandita. Alonso, ¿cuál es la traducción que vimos? ¿Tu Biblia cuál es? New Living Translation. Si no, si hay que abrir la. Ok. Yo les voy a leer la traducción que yo tengo, que es Nueva Traducción Viviente. Que es la que más se asemeja, si se puede decir, a la traducción en inglés. Aunque todavía no está bien clara en esta Biblia. Pero les voy a leer. Ténganme paciencia. Es muy importante que entendamos esta escritura. 4.11 dice en mi Biblia, que es la Nueva Traducción Viviente. Y ahorita lo vemos en inglés. Dice así. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Quién dio esos dones? Cristo. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. ¿Quién dio a la iglesia a estas personas? Las traducciones que leímos primero están un poquito difíciles de entender. Esta que les acabo de leer ahorita, perdón, está un poquito más entendible. ¿Cuántos se acuerdan de la... ¿Cómo se dice cuando Dios hablaba en... Perdón, Jesús hablaba en parábolas? ¿Quién se acuerda de la parábola de los dones? Los tres dones, los... Ok. Talentos, perdón. Me equivoqué. No son dones, talentos. Ok. Ya lo encontraste. Me avisas, Amanda. Dense cuenta que las primeras traducciones que leíamos no lo decían de la manera en que esa traducción que tengo yo acá lo dice. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Y ahora miren esta traducción en inglés. Now these are the gifts. Digan conmigo regalos. ¿Quién dio esos regalos? ¿Cuáles son los regalos? Acuérdense lo que acaban de leer en español. Con toda sinceridad, ¿quiénes de ustedes ven a sus pastores como un regalo? La hermana Laura es la única y la hermana Berta. Les estoy leyendo la Biblia. No les estoy inventando, no les estoy diciendo, les digo que yo soy su regalo. No. La Biblia dice, y tal vez porque nunca lo habíamos leído en inglés, no lo habíamos entendido de esa manera. La Biblia dice, ay perdón, ¿dónde estamos? Now these are the gifts Christ gave to the church. Ahora estos son los regalos que Dios le dio a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Levante la mano, digan, yo soy la iglesia. Ustedes son la iglesia. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Cristo dijo, les voy a dar unos regalos. Y ahorita vamos a ver para qué. Les voy a dar unos regalos. Algunos van a ser pastores. Otros van a ser profetas. Otros van a ser evangelistas. Otros van a ser doctores. Y otros van a ser maestros. Cada uno tiene un desempeño diferente. El doctor Terry May, los que muchos de ustedes conocen, él es un evangelista. Él va de país en país llevando el evangelio. A mí me han dicho que soy como un maestro, porque me gusta mucho enseñar y ver la Biblia y traducciones. Soy como un maestro. Pastorana, pastorana. El doctor May Murdo, doctor May Murdo. Hay diferentes tipos, según esta escritura, de regalos que nos dio Cristo para nuestra vida. Ahora, ¿para qué? Ahorita lo vamos a leer. Pero imagínense ustedes, imagínense ustedes, que Marcos, toma hijo, me da un regalo. Yo estoy acá sentado y bonito, y Marcos viene y me da un regalo. Ven hijo, dame un regalo. Marcos me da un regalo. Gracias, hijo. Pero espérate. Déjame ver qué tal este regalo. Déjame ver si tiene alguna falla. Uy, ¿no tenías en color blanco? ¿No tenías uno más grande? La marca no me gusta, hermano. ¿Cómo creen ustedes que hago sentir a Marcos? Le digo, ¿sabes qué? Toma tu regalo. No te lo lleves, porque ese es mío. Llévalo, hijo. ¿Cómo creen ustedes que se siente a Marcos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ando yo buscándole defectos al regalo que me dio. Mi querida familia, Dios nos ha dado regalos. Cristo dijo, les voy a dar regalos. No para que andemosle buscando los defectos a los regalos. Si no, ¿para qué? Now these are the gift Christ gave to the church. Si estoy leyendo lo mal, me corrigen los que hablan inglés, por favor. Now these are the gift Christ gave to the church. Ahora estos son los regalos que Cristo le dio a la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Digan conmigo, mi pastor. Digan todos conmigo, mi pastor es un regalo. Cuando yo vi esta escritura, cuando lo enseñó pastor, le dije, ¡ah, caray! ¿De qué manera debo de ver yo a mi pastor? Es un regalo de parte de Dios. Hay que darle gracias a Dios por el regalo que nos ha dado. Imagínense cómo se siente Dios, cómo se sentía Marcos, cuando nos da un regalo y lo que hacemos nosotros es buscándole a ver qué defecto tiene ese regalo. Muy chaparrito, perdón, muy chiquito. De otro color, de otra marca. No me gusta el color. Now these are the gifts that Christ gave to the church. Número 12. Their responsibility. La responsabilidad de ellos, ¿qué dice acá? Es to equip. No sé qué significa esa palabra. La responsabilidad de ellos, ¿de quién? ¿De los que reciben el regalo? Digan, ¿mi responsabilidad? No. Del regalo. ¿Cuál es la responsabilidad del regalo? ¿Cuál es el regalo? Pastores, apóstoles, profetas, maestros. ¿Cuál es la responsabilidad del regalo? No, señor. Ahí dice. Their responsibility. O sea, la responsabilidad del regalo es tu equipar a la gente de Dios to do his work. ¿Y qué más? ¿Y qué? Levantar la iglesia. La responsabilidad es de equipar al pueblo de Dios a hacer su trabajo. No lo podemos leer en español porque en ninguna traducción en español lo dice así. O si me devuelves a la traducción que estábamos leyendo, por favor, manda en la New NTV. No la traducción viviente. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. ¿Se le sube, por favor? Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más ¿a quién? A Cristo. Lo más impresionante de esta escritura es que yo nunca había visto a Pastor Ana como un regalo. Era mi pastor. pero ahí la escritura me dice que Cristo me dio un regalo y me dice ¿para qué me lo dio? No me lo dio para buscarle como les diré ejemplo con Marcos a ver qué le encuentro que no me guste sino para equiparme para prepararme para hacerme más parecido a Cristo. Y yo quise empezar esta tarde con esa escritura porque hoy quiero que hablemos del beneficio de estar sembrados en la casa del Señor. ¿Qué significa estar sembrados en la casa del Señor? Marcos ¿alcanza ese macetero que está ahí por favor que lo acerqué? Acá mira la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de ser como árboles plantados. El no el otro que está allá ese ponlo a carrera por favor. Ahora ustedes me preguntarán Pastor Arturo ¿por qué debo de ser un árbol plantado? Muy buena pregunta. gracias ¿ustedes creen que si este árbol estuviera plantado si este árbol estuviera plantado yo quiero que ustedes saliendo acá vayan y le hagan lo mismo que le va a hacer este árbol al árbol que está allá afuera. ¿qué pasó? ¿por qué? Digan si yo estoy plantado si mis raíces son profundas nada me mueve pero hay árboles de adorno como este que viene cualquier cosa y los tumba porque no tienen raíces profundas y hoy la enseñanza es de que debemos de tener raíces profundas y si usted está viniendo primera vez a esta iglesia le animo a que siga escuchando siga escuchando y si usted decide que esta es su iglesia usted debe decir acá me planto para que mis raíces empiecen a ser profundas hay árboles de maceta como este no tiene nada de malo ven levanto el hijo por favor pero un árbol de maceta no tiene raíces profundas entonces ¿qué pasa? yo puedo estar mucho tiempo en un lugar pero porque no me comprometo a que mis raíces empiecen a profundizar nuevamente viene algo y me tumba seamos árboles con raíces profundas pastor Arturo usted está inventando eso no está en la Biblia está en la Biblia vamos a Salmos 1 por favor Amanda en la versión tele no no dame otra versión hay una que dice éxito y fracaso al principio yo te lo puedo llevar hijo por favor la tele ahí está miren esta escritura Salmo 1 dice éxito y fracaso ¿quiénes quieren tener éxito? ¿quiénes quieren tener fracaso? nadie muy bien estoy con la audiencia correcta entonces éxito y fracaso este es el éxito de tener raíces profundas dice Dios bendice digan conmigo Dios bendice Dios me bendice a quienes no siguen malos consejos ni andan en malas compañías a quienes no siguen malos consejos ni andan en malas compañías a quienes no siguen malos consejos ni andan en malas compañías ¿quiénes son malas compañías? ¿quiénes son malas compañías? hoy quiero darles una noticia buena no quiero que se vayan diciendo uy chale quiero que se vayan diciendo yo estoy en buen camino porque no ando ni en malas compañías ni escuchando nada que va en contra de mi fe no he venido a regañarlos he venido a confirmarles que ustedes están en buen camino pero ¿cómo hago eso? mostrándoles lo que hacen las personas que van en dirección al fracaso entonces si tú estás haciendo algo de lo que estamos leyendo cambia tu rumbo cambia lo que estás haciendo porque lo maravilloso de la escritura es que no solamente te dice qué es lo que te lleva al fracaso sino qué es lo que te lleva a ser bendecido por Dios Dios bendice digan conmigo Dios me bendice Dios bendice a quienes no siguen malos consejos ni andan en malas compañías ¿quiénes son malas compañías? aquí me podría extender yo toda la tarde pues las que no te hacen un bien simple no hay que darle mucha vuelta al asunto una mala compañía es alguien que al escucharlo o al estar tú con esa persona no te hace un bien las que te hacen dudar de tu fe una mala compañía déjenme decirles algo una mala compañía es alguien que te hace dudar en tu fe ¿cuál es tu fe? cada uno tiene fe en algo toda mi casa será salva y ahí viene alguien un familiar un amigo te dice ¿sabes qué? veo a tus hijos y te compadezco pobre de ti ¿cómo puedes dormir en las noches con esa clase de hijos que tienes? digan conmigo esa es una mala compañía pastor Arturo ¿en qué? ¿los dejo de amar? ¿los dejo? no simplemente no los escuches nadie te dice que los dejes de amar pero no los escuches porque recuerda que lo que entra en tu oído te afecta así como la palabra de Dios entra por nuestros oídos y hace que nuestra fe crezca lo que otras personas nos dicen puede hacer que nuestra fe se debilite se caiga las personas que hacen dudar tu fe o tus creencias o que te hacen dudar de tus pastores o lo que te hacen dudar de lo que Dios dice de ti pastor Arturo yo tengo una amiga muy amiga mía muy amiga pero cada vez que me dice cosas me hace dudar realmente si Dios realmente quiere de mí lo que Dios dice que quiere déjame te reviento tu tu burbuja esa persona no es amiga tuya esa persona es una mala influencia para ti las buenas influencias en tu vida las buenas amistades en tu vida son los que ayudan a que tu fe crezca digan conmigo debo de evitar las malas compañías ni se juntan con los que se burlan de Dios ni se juntan con los que se burlan de Dios éxito y fracaso Dios bendice a quienes no siguen malos consejos ni andan en malas compañías ni se juntan con los que se burlan de Dios quienes son los que se burlan de Dios solamente los que no conocen de él los borrachos los drogadictos no todo el que conoce la palabra de Dios todo el que conoce lo que Dios quiere que hagas y no lo hace es alguien que se burla de Dios todos los que sabiendo lo que Dios pide o sea gente que sabe de Dios hace lo contrario a la palabra de Dios ellos están burlando de Dios dile que está a tu lado abre los ojos dile que está a tu lado abre los ojos los que están en el mundo como decimos nosotros los que están allá afuera pecando no solamente son ellos los que se burlan de Dios sino cualquiera que conociendo de Dios conociendo lo que dice la palabra de Dios se niega a hacer lo que dice hay gente que yo conozco que dice conocer la palabra de Dios sin embargo no sabe perdonar hay gente que yo conozco que conoce la palabra de Dios pero no quieren amar que significa amar no hacer daño no me tienes que invitar a un café para decirme que me amas simplemente no me hagas daño yo conozco gente que dice conocer la palabra de Dios sin embargo les falta boca para hacer daño les falta tiempo para hacer daño esas son personas que se burlan de Dios porque no hacen lo que Dios pide que hagan número dos Dios bendice digan Dios bendice Dios me bendice a quienes aman su palabra que es amar la palabra de Dios digan conmigo hacer lo que la palabra de Dios me dice que haga ejemplo perdonar el domingo pasado no fue el domingo pasado el último domingo que estuve con ustedes les enseñé acerca de cosas que había que hacer este año para estar si se podría decir mejor este año una de las cosas que les enseñé era saber perdonar o perdonar más y lo digo yo no lo dice la palabra de Dios dice que hay que perdonar hasta 70 veces 7 creo que si hay una parte de la escritura Dios bendice a quienes aman su palabra quienes aman su palabra los que hacen digan conmigo los que hacen los que hacen lo que dice la palabra de Dios esos son los que aman la palabra de Dios no el que dice yo tengo mi biblia en mi casa guardadita y yo amo la palabra de Dios no los que hacen lo que dice la palabra de Dios Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de vez en cuando Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres estudian una vez a la semana su palabra día y noche dile que es a tu lado día y noche Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche todo el tiempo digan conmigo todo el tiempo y aquí viene la parte que quiero que todos veamos número tres ¿quiénes son como árboles sembrados junto a los arroyos? digan conmigo los que aman su palabra los que aman su palabra los que aman su palabra y los que meditan en ella día y noche la primera parte nos enseñó quiénes son los que son burladores de Dios los que no se aman con la gente a los que debes de evitar pues entonces ya te dije a quiénes debes de evitar ahora si haces lo que Dios dice que hagas que es meditar en su palabra de día de noche y amar su palabra qué es lo que va a pasar contigo o cómo te compara Dios son como árboles sembrados junto a los arroyos amando no sé si tendrás la foto que te mandé por favor esa vaya y métale una patada de ese árbol a ver así como leí la patada a la que estaba acá vaya y métale una patada de ese árbol a ver qué tan fácil se cae digan conmigo raíces profundas este año ustedes deben de echar raíces deben de decir este año me comprometo a echar raíces profundas ¿por qué? vamos a la escritura por favor son como árboles sembrados junto a los arroyos llegado el momento digan conmigo llegado el momento no de un día para otro no en una semana ¿usted cree que ese árbol que les enseñé echó raíces así de un día para otro? no tomó tiempo pero miren lo que dice la palabra son como árboles sembrados junto a los arroyos llegado el momento ¿qué pasa? da mucho fruto digan conmigo yo quiero dar mucho fruto llegado el momento da mucho fruto les doy una buena noticia miren que bonito si ustedes echan raíz en algún lugar como en esta iglesia perdón amistad si sus raíces empiezan a ser profundas 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 de paso felicidades para Edson y Alfredo ellos enseñaron el martes y el jueves mis respetos maravillosas enseñanzas tienen que escucharlos pero yo sé que estos jóvenes tienen raíces profundas les voy a traer fotos que cuando estaban así ¿no las traigo? ahí las traigo las voy a poner ahorita digan conmigo tienen raíces profundas son como árboles sembrados junto a los arroyos llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas y miren esto que dice todo lo que hacen le sale bien ¿qué es lo bueno de echar raíces profundas? que todo lo que haces te sale bien que das mucho fruto que nunca te secas que no viene pastor tú y te mete una patada y te caes no pastor no perdón alguien más seamos árboles plantados y echemos raíces profundas dígan conmigo yo decido hoy bueno quiero que todos digan conmigo yo decido hoy echar raíces profundas yo voy a pedir a mi mamá a la señora Dulce hermana Celia si pueden pasar al frente y quiero que todos vamos a hacer hoy día algo diferente quiero que todos se pongan de pie y pasen acá al frente vamos a orar esta tarde antes de que terminemos y vamos a comprometernos este 2017 a echar raíz a estar sembrados para poder ver ese beneficio de ser un árbol con raíces profundas cuál es el beneficio que vamos a dar muchos frutos y que todo lo que hagamos nos va a ir bien yo quiero que todos pasen todos pasen al frente pasen todos al frente Alfredito si me ayudas tú también por favor quiero que todos pasen acá al frente no los voy a hacer firmar un papel no se van a comprometer con perdón de amistad nada más es algo si se puede decir de una manera simbólica quiero que todos estén acá al frente cierren sus ojos inclinen sus rostros los ancianos van a orar conmigo y vamos a comprometernos que en este año vamos a echar raíz porque el echar raíz significa que vas a dar muchos y muy buenos frutos el echar raíz significa que todo lo que hagas te va a salir bien yo cada vez que leo eso yo pienso en mis hijos que ejemplo o siendo un árbol de mucho fruto y que todo me sale bien que ejemplo le doy a mis hijos si ustedes no tienen interés por ustedes mismos piensen en sus hijos que ejemplo les van a dar a sus hijos cuando ustedes empiecen a hacer árboles con raíces profundas con muy buenos frutos cuando sus hijos vean que aunque no quieren venir a la iglesia digan a caray mamá papá que bien te va a ti que bien te va en tu trabajo que bien te va en tu negocio porque ustedes le digan hijo porque yo he echado raíces profundas en la iglesia donde estoy y porque la palabra de Dios dice que mis hojas no se secan de que mis raíces son profundas de que doy muy buenos frutos y de que todo me sale bien pero si nuestros hijos nuestra familia nos ven que somos árboles de macetero que andamos cambiando de iglesia cada semana cada mes no podemos usar esa escritura porque esa escritura dice que son árboles plantados en otra traducción dice plantados cuando un árbol está plantado es muy difícil de mover pero la escritura dice que cuando estás plantado cimentado en un solo lugar y cuando ya tus raíces son profundas empiezas a dar muy buenos frutos y todo te sale bien yo quiero que todos inclinen sus rostros todos cierren sus ojos vamos a orar vamos a pedirle al señor que esta este 2017 nos muestre exactamente que es lo que debemos de hacer en nuestra iglesia para poder empezar a ser plantados y que nuestras raíces empiecen a ser más profundas en esta iglesia porque no es solamente estar sentado escuchando el servicio sino empezar a servir empezar a involucrarse más con la casa del señor para eso quiere Dios que seas un árbol bien plantado y que tus raíces estén profundas para que él te pueda usar de ejemplo para otras personas para que otras personas vean tus frutos y digan que buenos frutos de este árbol para que otras personas te vean y digan que bien le va a esta persona en todo lo que haga si hay cosas que tú haces y todavía no te salen bien déjame decirte el secreto la palabra de Dios dice que debe ser como un árbol plantado profundamente y de esa manera todo lo que hagas digan conmigo todo lo que hagas me saldrá bien no es un secreto hay una fórmula en la Biblia la fórmula es si tú eres una persona primero que no escuchas a personas que hablan mal o que te hacen dudar de tu fe ya dice el primer paso no dejes que nadie ni nada haga que tu fe tiemble o que tu fe se apague o que tu fe decaiga júntate con personas que levanten tu fe con personas que construyan tu fe con personas que te ayuden a que tu fe crezca cada día más cuando empieces a hacer eso te vas a poder empezar a comprometer con el lugar a donde estás yendo y no para beneficio mío no para beneficio pastorana para beneficio tuyo porque porque la palabra de Dios dice cuando ya estás plantado cimentado quiere decir cuando que tus raíces son profundas donde tú estás vas a empezar a ver frutos que de otra manera no puede estar una maceta perdón un árbol de maceta tal vez da frutos pero frutos pequeños limones cosas pequeñas chiles pero un árbol grande un árbol bien plantado da frutos grandes hermosos y eso es lo que queremos esta tarde nosotros empezar a dar frutos que la gente vea y diga que buenos frutos da esta persona que buenos frutos tiene esta persona y cuando nos comprometemos delante de Dios a que vamos a empezar a profundizar en la casa el Señor cuando vamos a empezar a servir cuando vamos a empezar a comprometernos más no conmigo no con Pastor Ana sino con la iglesia donde Dios te ha puesto vas a empezar a ver frutos y vas a empezar a ver que todo digan conmigo todo me sale bien padre yo te doy gracias por esta tarde Señor gracias por esta palabra que nos has dado gracias Señor porque tu palabra dice que vamos a hacer frutos perdón vamos a hacer árboles que den mucho fruto y que todo nos va a salir bien Señor y nosotros creemos en tu palabra Señor queremos dar esos frutos que cuando la gente nos vea nos diga oye como es que todo te sale bien como es que das tan buenos frutos tal vez tus hijos no están 100% convencidos de venir a la iglesia contigo tal vez por más que les dices vamos 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 no los convences pero tus frutos y cuando te empiece a salir todo bien ellos van a querer venir a escuchar lo que tú escuchas ellos van a querer aprender lo que tú estás aprendiendo pero debes de hacer algo tú debes de dejar que tus raíces se profundicen de que nada te mueva de que no importa que sea lo que pase nada te mueva del lugar donde Dios te ha puesto porque mi querido hermano déjame decirte algo un árbol que se mueve de un lugar a otro no da frutos o el tiempo que invertiste en un lugar el cual ya empezó a producir frutos se rompe porque ya te moviste a otro lugar tus raíces ya se cortaron y tienes que empezar de nuevo yo quiero decirte hoy una cosa cuando tus raíces son profundas los frutos se notan y se nota porque todo te va bien yo quiero que esta tarde nos comprometamos todos con el Señor de que si esta es tu casa se perdón y amistad en ver es tu casa tú vas a procurar estar aquí escuchando la palabra de Dios porque sabes que de esa manera tu fe va a crecer tus raíces van a ser profundas y vas a empezar a ver los resultados que Dios nos promete que vamos a ver y tú me vas a decir un día Pastor Arturo ese mensaje que usted dio un domingo hoy estoy viendo yo los resultados estoy empezando a dar buenos frutos y todo lo que hago me sale bien todo lo que hago me sale bien Padre gracias Señor por esta palabra gracias Señor porque queremos empezar un nuevo año más apegados a ti Señor queremos empezar un nuevo año creyendo más en tu palabra y como demuestro que creo más en tu palabra pues yo hago lo que tu palabra me pide que haga esa es la manera de demostrarle a Dios que yo creo lo que dice su palabra te damos gracias Señor por esta oportunidad que nos has dado hoy de estar aquí en este servicio de haber escuchado tu palabra Señor y nos vamos cambiados transformados por tu palabra porque sabemos que hay una esperanza en nosotros que la manera en que vamos a empezar a dar buenos frutos y que todo nos va a salir bien es que plantemos nuestras raíces profundamente y nos comprometamos con tu casa Señor nos comprometamos con tu reino esa es la manera en que vamos a empezar a dar buenos frutos y de que todo nos va a salir bien gracias Señor en el nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos un fuerte amén un fuerte aplauso al Señor gloria a Dios puede rezar a sus lugares por favor y de la misma manera en que les mencioné hace un momento de que como hijos de Dios sabemos que la palabra de Dios es verdadera y confiamos en su palabra hoy solo vamos a demostrar de una manera en que Él nos pide que lo hagamos trayendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas a su casa ¿para qué? ¿para beneficio del pastor? ¿para beneficio de la iglesia? no para beneficio tuyo porque la palabra de Dios dice que si tú traes tus diezmos a la iglesia Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará abundantemente sobre ti la palabra de Dios dice que el que siembra mucho va a cosechar mucho yo te animaría hoy que teniendo eso en mente digas ¿cuánto de lo que traigo quiero sembrar para que eso se multiplique como dice la palabra de Dios que tanto quiero que Dios derrame sobre mí me voy a quedar con mi diezmo mejor porque esta semana no me alcanzó o voy a ir a la casa del Señor y voy a poner a prueba en Dios en esto voy a llevar mis diezmos y voy a esperar que Él abra las ventanas de los cielos y derrame abundantemente sobre mí yo te animo que pongas a prueba a Dios hoy y veas el resultado de creerle los que estén listos por favor levanten la mano los sugieren nos pueden ayudar con los sobres y cuando estén listos ya pueden pasar al frente de creerle Gracias. Gracias. ¿Qué les parece? Un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas. Gloria a Dios. Y perdón que me pasé un ratito el tiempo, pero ya para terminar, nada más un par de anuncios. Al final, si desean que oren por ustedes, los ancianos y líderes de la iglesia van a estar acá al frente. Si tienen alguna petición, si quieren que oren por ustedes, aquí vamos a estar. Y el próximo domingo, digan conmigo, el próximo domingo, a las seis y media, vamos a tener un concierto con Rodrigo Silva. ¿Quiénes se acuerdan de Rodrigo Silva? Levanten la mano. Él es el integrante de la agrupación Santo Remedio. Él ya nos visitó anteriormente. Y este domingo que viene va a estar con nosotros. Así que si ustedes conocen a alguien, que tal vez si ustedes lo invitan a la iglesia, digan, no, a la iglesia me van a hablar de Dios y qué sé yo. Invítenlos a un concierto. Y se lo traen y acá adentro cerramos la puerta y ya no se puede salir. Dígale, te invito a un concierto el domingo en la tarde. ¿De qué? De rock. Es lo que toca Rodrigo Silva. Va a estar con nosotros el domingo a las seis y media. Y les animo a que si tienen a alguien que normalmente se les hace difícil invitarlos a la iglesia porque pues no quieren venir a la iglesia, anímenos a venir a un concierto. Va a haber música toda la noche. Va a ser de seis y media a ocho. Así que si se animan e invitan a alguien, va a ser de mucha bendición. El próximo domingo a las seis y media, concierto con Rodrigo Silva de Santo Remedio. Y los que no lo conocen pueden ir a YouTube, buscar Santo Remedio y ahí van a escuchar sus canciones. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para ser despedidos? ¿Aprendieron algo hoy? Díganme que sí, por favor. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste esta tarde de venir a tu presencia, Señor. Gracias por esta palabra que nos diste. Gracias porque hoy nos vamos transformados, cambiados por tu palabra, Señor. Sabiendo que nos has dado un regalo, que son nuestros pastores. Nos los diste para que nos preparen para ser cada día más parecidos a Cristo. Y te damos gracias, Señor, porque es de la manera en que tú nos muestras tu amor. Te damos gracias porque hoy nos vamos con una mentalidad diferente, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, Jesús, y todos decimos un fuerte Amén. Nos despedimos a las seis y media. Dios los bendiga. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, tu creación te adora, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien, tú eres por quien, vivimos hoy. Amamos todo de ti, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien, vivimos hoy. Hoy vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, tu creación te adora, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tu creación te adora, los reinos se rinden. Hoy vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.